No soy el aire No soy el aire No soy el aire Escúchate ahorita por favor Ya no te amo No es decisión echa el vapor Ya lo he pensado Nadie se ha vuelto con el filo De un adiós Y no soy el aire Tú seguirás hirviendo Cuando yo me marché Y no saberte respirando Como antes No soy el aire Y no soy el aire Y no soy el aire De la puerta que nos da Indispensable